¿Cuáles son los objetivos de esa política exterior? ¿Cuál es la estrategia para poder cumplir con esos objetivos? Y entonces, ¿cuáles son las acciones clave que estarían presentes para que esos objetivos se cumplan? Yo empiezo señalando que me complace, me da gusto, sin duda, que el Gobierno de la República y que la Secretaría de Relaciones Exteriores estén decididos a relanzar nuevamente la relación de México con el mundo, porque nos fuimos encerrando, México fue perdiendo esa gran iniciativa, ese despliegue en su política exterior, que lo convirtió en un actor internacional muy importante, y perdimos relaciones que eran esenciales prácticamente con todo el planeta. Hoy resulta fundamental que se retome esa relación, pero la pregunta clave es, ¿en qué sentido y para qué? ¿Cuál es el objetivo y hacia dónde iría esta política exterior? Yo diría, haciendo algunas reflexiones, algunos comentarios, que cuando se pone en el centro la relación de México con el mundo, se habla de la presencia de México en el mundo. Y cuando uno revisa lo que ha sucedido estos dos años, lo que parecería esencial es que se concibe que la política exterior de México debe ser para vender a México en el mundo. Ahí está a la venta nuestra riqueza petrolera. Y además, están distintas visiones de cómo deberíamos tener esa presencia en el mundo. Yo reitero, por ejemplo, que en materia de hidrocarburos, desde el punto de vista del propio PRD, de la izquierda, estoy segura que de muchos mexicanos y mexicanas, creemos que México podría haber fortalecido esa presencia en el mundo, en materia de hidrocarburos, en materia económica. Si, por ejemplo, hubiera tomado la determinación de impulsar una gran alianza, un gran acuerdo entre Pemex, Petrobras y Estatoil. Hoy, seguramente que en el planeta, esto consistiría en una alianza y en una fuerza en hidrocarburos verdaderamente formidable. Estaría Brasil, México y, por supuesto, Noruega jugando un papel muy relevante. Me parece que hay dos visiones, entonces, de qué presencia de México en el mundo. Pero también, yo diría que cuando ponemos el acento en la relación con los Estados Unidos y con Europa, pareciera que no estamos tomando en consideración que, si vemos lo que ha pasado en Estados Unidos y en Europa en los últimos años, en materia económica, sobre todo, pero no solamente, lo que vemos es a dos regiones absolutamente deterioradas y cada vez más envejecidas. Estados Unidos, la gran potencia del planeta, la hemos visto con una crisis económica que se desató a partir de dos mil ocho y que ha tenido enormes dificultades para poderse recuperar. Es una nación enormemente grande y poderosa y, al mismo tiempo, su intento de despegue económico es lentísimo. Hay un envejecimiento de los Estados Unidos y ese es uno de los datos esenciales. También hay que decir que, en el caso de Europa, lo que se observa es un envejecimiento. Hace unos cuantos años se veían como las naciones que estaban a la vanguardia en una gran cantidad de ámbitos en el económico, en el democrático, el de las libertades, el de el bienestar para sus sociedades, que se había avanzado de manera verdaderamente extraordinaria. Y, sin embargo, hoy lo que vemos es a dos regiones del mundo, una con Estados Unidos, que es vecino nuestro, muy envejecido, anquilosado. Bueno, hasta en su política exterior, considerándose una potencia en el ámbito del planeta que tiene que ver con intervenciones militares, el presidente Obama hace unos cuantos días dijo en una declaración a la prensa y, por supuesto, a nivel mundial, que no tenían todavía definida su estrategia en una zona del planeta en Medio Oriente, fundamental, nos habla de deterioro. Y en Europa también encontramos un enorme deterioro. Y por eso yo subrayo qué estrategia para México en el mundo. Cuando vemos por otro lado a los BRICS, no solamente desplegándose con una gran inteligencia y gran iniciativa, sino con un enorme dinamismo. Ahí está, por ejemplo, estos BRICS, donde está Brasil, está Rusia, está la India, está China, está Sudáfrica, que concentran el veintiocho por ciento del producto interno del planeta. Veintiocho por ciento del producto interno del planeta. Pero no solamente eso, sino que han decidido desplegar otras acciones. El Fondo Monetario Internacional, lo sabemos bien, se creó como una institución monetaria y financiera después de la Segunda Guerra Mundial, para poner en el centro la reconstrucción de Europa y también para reactivar la economía mundial. Pero los BRICS han decidido, apenas hace unas cuantas semanas, impulsar un banco de desarrollo y un banco también, y un fondo monetario que sea puntal para sus países y para otros países. Y hay que decirlo, han abierto la posibilidad de acordar también con México, con México, con Turquía, con Argentina. La pregunta es, México, ante la relación que tiene con Europa vejentada, con Estados Unidos con dificultades, con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué se ha planteado? ¿Qué se ha planteado el gobierno de la República en su política exterior, en relación con los BRICS, y en relación incluso en materia económica, con este banco de desarrollo y este fondo monetario que están impulsando estas potencias a nivel mundial? Resulta muy relevante señalar que aquí debería haber una política de Estado y con una visión muy abierta, inteligente, atractiva, renovada, moviéndose como se está moviendo el planeta sin ninguna duda. Pero cuando hablamos de nuestra relación con los Estados Unidos, yo quiero subrayar que, como lo hemos sabido y a lo largo de la historia, es una relación muy difícil y compleja. Ya hablamos de la importancia del liderazgo, de cómo nos considera Estados Unidos. Bueno, hay que decir que en las últimas elecciones en Estados Unidos, ninguno de los candidatos a la presidencia de nuestro país vecino, mencionó en los debates nunca jamás la palabra, las palabras América Latina, y nunca estuvo presente la palabra México jamás en sus debates, porque no lo consideran sustancial. Estuvo el tema migratorio por la política interna y por los votos, pero la palabra México estuvo ausente, y tenemos que hacer un balance, una reconsideración del sobre lo que ha significado el tratado de libre comercio. Yo diría que cuando hablamos de migración, hay que decir que la migración tiene un componente, hay varios, pero yo pongo el acento en el componente económico. Como se decía en un debate en Estados Unidos en alguna ocasión, y lo decía Bill Clinton, it's economics, es la economía, la economía, la economía. ¿Y qué sucede con la economía? Que con el tratado de libre comercio sobre el cual no se ha hecho un diagnóstico y una revisión de lo que sucedió por las asimetrías entre México y los Estados Unidos, mientras Estados Unidos es uno de los países con los más altos subsidios a sus agricultores en todo el planeta, en México se destrozó el campo, y no solo se destrozó, sino que hoy tenemos una determinación de los Estados Unidos, y solo menciono dos casos, de estas últimas semanas, una determinación de imponer aranceles al azúcar mexicano. Esto habla de buena vecindad, compañeras y compañeros, ¿saben ustedes cuánto impacta en el campo mexicano imponer aranceles al azúcar y en la industria azucarera a los productores agrícolas? Son 500 mil empleos directos. Si esto no impacta en la migración, entonces ¿qué impacta en la migración? Es un asunto que pega al campo mexicano, y no solo. Han determinado, lo dieron a conocer hace unos cuantos días, aranceles de 66% al acero mexicano. Bueno, esto no es una política amistosa, y cuando dicen que no quieren migrantes, pero destrozan nuestro campo, el tratado de libre comercio en el campo mexicano ha resultado desastroso, imponen aranceles, y no han resuelto el problema del tráfico de estupefacientes, que tiene su origen en los Estados Unidos, ni el tráfico de armas, por cierto, país con el cual tenemos una frontera que del lado norteamericano hay 12 mil puntos de venta de armas, y la mayor parte de las armas que están en nuestra región vienen de los Estados Unidos. No estamos hablando en serio de los temas sustanciales que nos competen. Una buena relación, una buena vecindad tendría que ser mutuamente beneficiosa. Eso es lo que tendríamos que promover. Yo, por cierto, planteo que hablando de migrantes y de política exterior y de los Estados Unidos, es cierto que hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para que vayan jóvenes a estudiar a los Estados Unidos becados. Yo hago otra propuesta, otro planteamiento, que además viene desde los mexicanos que están en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes cuántos dreamers, es decir, cuántos jóvenes de origen mexicano nacidos en México sin documentos, jóvenes que están en instituciones de alto nivel en educación superior en Estados Unidos, hay allá sin papeles, alrededor de 700 mil, 700 mil. ¿Qué debería hacer el Estado mexicano? Debería apoyar a esos jóvenes porque para regularizarse se les pide, entre otras cosas, que paguen 450 dólares cada uno, que en el presupuesto no podríamos, como una gran política de Estado, hacia esos jóvenes de origen mexicano que se fueron siendo niños desde aquí, apoyarlos para que continúen con sus estudios de alto nivel y, por cierto, como parte no de la política interna, sino de la política interna y externa y de nuestra relación y crecimiento, yo diría que no es necesario que pidamos a Estados Unidos que nos apoye a ver si tenemos condiciones para que nos haga transferencia de conocimiento. Saben ustedes, y yo quiero subrayarlo, es una información puntual que el doctor Tuirán ha destacado en un estudio magnífico, subsecretario de la Secretaría de Educación en nuestro país. ¿Saben ustedes cómo está el número de personas con estudios de licenciatura, maestría y doctorado en los Estados Unidos de otras partes del mundo? El primer país con personas con maestría, licenciaturas y doctorados en Estados Unidos es la India y el segundo es México. Y México es el cuarto país en personas que están en Estados Unidos con doctorados. ¿Por qué no desplegar una iniciativa para que regresen a México? Para que esa capacidad, ese conocimiento, esa preparación la aporten a nuestro país. Me parece que eso es de las cosas que deberíamos hacer, verdaderamente repatriarlos. Y yo creo que hoy lo que requerimos entonces es pensar en la política exterior en un mundo global que se ha acercado con objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y yo pongo el acento en el caso de Estados Unidos en un asunto que parecería no sustancial, pero lo es. Hay 33 millones de personas de origen mexicano. ¿Qué hace países como Israel en Estados Unidos? Con una presencia económica, política cultural en esa nación, despliegan una gran actividad y cabildeo impresionante. México tendría que hacerlo, no para confrontarnos, sino para tener una relación que sea beneficiosa, que ayude a que México crezca beneficiándose de esta presencia. Y por supuesto, la migración no solo es un asunto económico, no tiene que ver solamente con armas, con inseguridad, tiene que ver con derechos humanos. Y con Canadá, ¿qué decir de Canadá? Aquí se ha hablado de la extraordinaria relación con Canadá. Pero yo me pregunto, ¿por qué Canadá no ha cambiado su política sobre las visas? México ha decidido que quienes vengan de Canadá no requieren visa. Pero Canadá no es recíproco. Quienes van de México a Canadá requieren una visa. Y falta subrayar que en el caso del respeto a nuestro Estado de Derecho y a nuestro medio ambiente, Canadá, que es el país con más empresas mineras en nuestra patria, extrayendo nuestra riqueza minera, es de los países que tienen empresas que más contaminan y que se han resistido a acatar decisiones de jueces mexicanos. Es decir, necesitamos que haya una relación respetuosa y verdaderamente beneficiosa. En el caso de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, yo solamente diría que nuestra relación tiene que poner el acento en el desarrollo y, por supuesto, que la concepción de frontera tiene que partir de concebir las fronteras no como los límites, no como la separación, no como el fin de una nación y el inicio de otra, sino como el lugar de encuentro. Y tienen que ser espacios de desarrollo y de crecimiento con Centroamérica, con Cuba, con el Caribe, bueno, con Cuba, continuar, por supuesto, fortaleciendo las relaciones y seguir planteando que tiene que acabarse el bloqueo, tiene que acabarse el bloqueo. Si México es un país que defiende el Estado de Derecho a nivel internacional, tendríamos que plantearnos el fin del bloqueo. Y en el caso de Asia, que es la región de más alto crecimiento en el planeta, yo veo que las palabras o los párrafos dedicados a China son mínimos. Y sin embargo, hay que decir que China es el segundo proveedor de bienes a México. Pero en cambio nosotros, nuestros empresarios, ¿cuánto estamos enviando a China? Voy a terminar. Estamos exportando un dólar por cada doce que ellos envían. Falta que enfoquemos los objetivos también a otros lugares. Y yo diría que en el caso de la Santa Sede, la relación que se ha desplegado, y en ese sentido yo la veo con una, igual que mi partido, que el PRD, con una visión muy favorable, ha sido poniendo el acento de parte de la Santa Sede, estoy hablando del Estado Vaticano, el Estado Vaticano con el cual tenemos relaciones, principalmente en el tema de la defensa de los los derechos de los migrantes, considerando que debe partirse del concepto de seguridad humana y no de seguridad nacional a la hora de tratar a los migrantes, ya sea México con Estados Unidos, Centroamérica con México, termino, o sea, en Italia. Y termino con tres cuestiones muy precisas. En el caso de la Franja de Gaza, hay una determinación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de crear una comisión investigadora para que se revisen crímenes que se han cometido en esa región. México tiene que seguir impulsando una posición pacifista en el mundo. Y finalmente, yo quiero señalar que requerimos, en el caso de nuestros compromisos con las convenciones y los tratados internacionales, cumplirlos. Reiteramos, no es un asunto interno de una política interna. En la globalidad, también el respeto al Estado de Derecho y a compromisos, sobre todo en tratados y convenciones que tienen la misma jerarquía que la Constitución, deben ser respetados, especialmente en el caso de derechos humanos de los migrantes. Y lo último, que quiero subrayar, dos cosas muy puntuales. México tiene una enorme riqueza. Es el cuarto país con la mayor riqueza cultural y natural en el planeta. Tenemos que defender y hacer valer esa riqueza que nos distingue en todo el planeta y hay que fortalecer a la UNESCO. Y finalmente, los consulados abriendo más y el trato a los embajadores, yo quiero aquí subrayar que hay algo que lamentar. Que los embajadores que se jubilan tienen una jubilación que es verdaderamente lamentable, es penosa. Requerimos que la política exterior también refleje en el trato hacia los servidores públicos un respeto para quienes dedican con un gran compromiso con nuestro país y con gran inteligencia una tarea que nos lleva a tener una relación con el mundo. Muchas gracias compañeras y compañeros.